¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Hoy os quiero enseñar otro tipo de decoración de galletas con glasa, esta vez con la técnica del estarcido. Con estos diseños quedan muy bien para navidad, porque parecen bolas para el árbol, pero la verdad es que pueden valer para cualquier celebración. ¡Vamos a empezar! Primero teñiremos nuestro fondant blanco con colorante en gel rosa, o también podemos comprar directamente el fondant ya coloreado. Ahora espolvoreamos azúcar glas sobre la mesa para que no se pegue y con el rodillo lo empezamos a alisar hasta que quede finito. Cortamos círculos del mismo tamaño que la galleta y los pegaremos sobre ella con un poco de agua. ¡Vamos! ¡Vamos! Teñimos también la glasa real de color violeta. Ahora colocamos la plantilla sobre la galleta y aplicamos la glasa con una espátula. Alisamos bien, quitamos el exceso y levantamos la plantilla con cuidado. Este es otro modelo con fondant lila y glasa blanca. ¡Vamos! ¡Vamos! Para conseguir este otro diseño seguiremos los mismos pasos, pero colocando la plantilla directamente sobre la galleta. Para hacer el borde de la galleta utilizaremos una manga con una boquilla número 2 y glasa real de color blanco y haremos puntitos por todo alrededor del fondant. Cuando el delineado ya se haya secado podremos empezar a preparar la pintura dorada o plateada. Para ello mezclaremos los polvos brillantes con un poquito de alcohol. Para las galletas rosas utilizaremos la pintura dorada. En este caso seguramente tendremos que darle dos capas para que se vea bien, así que dejaremos secar entre una capa y otra. Finalmente las dejaremos secar varias horas y ya estarán listas para comer. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!